Hola, soy Santiago Cotobal Rodeles, joven geriatra del Hospital Universitario Severo Ochoa y vamos a hablar de la valoración geriátrica en urgencias. ¿Por qué es importante hablar de la valoración geriátrica en la urgencia? En España el porcentaje de los adultos mayores se encuentra en continuo crecimiento. Además de ello, también los adultos mayores representan entre el 12 y el 24% de todas las visitas de urgencias y estas visitas en muchas ocasiones son de adultos mayores de 85 años. No obstante, podemos encontrar diferentes personas con la misma edad cronológica pero una situación funcional diferente. Es por esto que tenemos que saber detectar a los pacientes. Identificación de problemas utilizando el modelo de evaluación geriátrica nos permite un diagnóstico más preciso, una reducción de la estancia de urgencias mejorando el flujo de salida, permite iniciar un modelo de atención más centrado en el paciente en vez de en el clásico centrado en la enfermedad, puede reducir el uso de pruebas invasivas o irradiantes que no fuesen justificadas y también puede brindar una mayor garantía sobre un alta más segura y ayudar a la toma de decisiones. Dentro de las diferentes herramientas que tenemos, una de las más importantes es la fragilidad. El clinical frequency scale es un score que lo que nos permite es poder clasificar al paciente entre 1 y 9. Como podéis ver aquí por los dibujos, tienen unos dibujos orientativos además de un texto que nos podría ayudar a saber dónde tendríamos que orientarlo. En situaciones de demencia también esto nos permite dividir entre una demencia leve moderada y severa. Esto es importante porque en ciertos estudios como este que veis a continuación podemos ver cómo según el clinical frequency score que tiene el paciente podemos predecir la estancia hospitalaria, la tasa de readmisión, la mortalidad y a qué servicio sería mejor ingresar el paciente. Pero no es suficiente con eso. Eso nos sirve como un score. Lo que tenemos que hacer es buscar una valoración integral. Para ello tenemos que fijarnos en las diferentes esferas del paciente. Por un lado tenemos la esfera clínica. Es importante saber si el paciente que no nos acude deja reflejado si viene con oxígeno crónico domiciliario y cuántas horas o no. Lo mismo en caso de una cepa o en una sonda vesical. Además es importante dejar detallada la presencia de úlceras de presión y en caso de que haya una pérdida sensorial también está. Funcionalmente tenemos que saber cómo era nuestro paciente antes de entrar en el hospital. Tenemos que saber si era dependiente o independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Esto lo haríamos con la escala de Bartel. Lo más importante sería saber si es independiente para la ducha, vestido, aseo y comida. Las actividades instrumentales en caso de ser un adulto mayor pero que sea independiente para las básicas también tenemos que dejarlas detalladas. Además de cómo deambulaba previamente. A nivel mental tenemos que saber si nuestro paciente tiene deterioro cognitivo o demencia, si tiene cuadros confusionales frecuentes y alteración del sueño o del estado anímico. A nivel social nos es muy importante saber dónde se encontraba el paciente en caso de que se encuentre en un piso, si tiene o no tiene ascensor y en caso de que tenga familiares, quiénes son los familiares pendientes y quién es el principal cuidador. A nivel nutricional también tenemos que saber si ha habido una pérdida funcional o disfagia. Todo esto nos va a ayudar a poder clasificar mejor a nuestro paciente y a poder abordarlo desde todas las esferas, no sólo desde la esfera de la enfermedad. En pacientes adultos mayores que muchas veces van a tener mucha comorbilidad asociada. Espero que os haya sido útil. ¡Gracias!